Hola gente de youtube como estan? espero que esten muy bien, mi nombre es Tupi Yondal y espero que esten muy feliz porque adivinen que y le muestra la playa gente ademas tengo que decir que yo hace unos dias grabé un vlog de viajando a la playa obviamente por primera vez y si ustedes no han visto este video se los voy a dejar aqui abajito en la descripcion para que ustedes lo vean y hoy gente voy a hacer a todos ustedes el segundo video de viajando otra vez a la playa con mi familia obviamente y si a ustedes les gusta muchisimo viajar a la playa ponganmela aqui abajito en los comentarios y tambien ponganme que fue lo que mas les gusto de este video gente ponganmela aqui abajito en los comentarios para yo responderles y bueno gente espero que les guste muchisitimo este video y ya comentamos bueno gente le tengo que decir que ya llegamos a la playa obviamente yo y mi familia ya llegamos a la playa vean gente lo bonito que esta la playa te lo voy a mostrar bien para que lo vean hasta que con gente ahorita volvemos vean gente como esta la playa de bonita vean gente como esta la playa de bonita bueno gente vean aqui esta mi torrino aqui esta mi familia gina gina voltea gina gina salud este te emocionara si pero no Aquí está mi hermana Está ahí grabando Buenas gente, ya estamos aquí en la playa Y ya tengo que decir Que está muy pero muy increíble aquí Estar con mi familia en la playa Gente, no te hiciste me lo olviden de escuchar Tiempo anterior de la zona del mar Pero actualmente les tengo que decir Que estoy muy pero muy feliz Obviamente porque estoy de nuevo en la playa Con mi familia Y si ustedes no han visto el otro video Que yo les grabé este tiempo Te lo voy a dejar aquí abacito en la descripción Para que ustedes lo vayan y lo vean obviamente Y ahorita los vemos gente Ya, Becky Espérame Vamos a tener enojada a mi hermana Ahí va mi hermano David Detrás de nosotros Ahí va mi hermana Ahí va mi hermana A ver Mira No, no, no No, no, no Aquí me jodan Aquí me jodan No es a fondo Si no llega aquí No es fondo Ay Vamos a ir Vamos a ir ¿Vas, no? Vamos a ir Vamos a ir ¡Vamos a ir, no! ¡F Also! ¡F also! ¡F disconnection que se vio! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Echita! ¡Echita! ¡Mira un pelito, Bequí! Un pelito ¡Nos habíamos ido al duque! ¿Te parece al duque? Nos hubiéramos ido al duque ¿Qué? Nos hubiéramos ido al duque Sí, lo tuvíamos hasta ir al duque Estamos buscando estupedores, algo así ¡Tinke! ¿Cómo te sientes aquí en la playa? ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz! ¡Ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 jajaja ya 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 davina quiere meter No, no es tuyo, también, después, después, ¿verdad? ¿Qué? ¡No! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pato? Me lo agusto. ¿Me lo agusto? ¡No! Me estoy cogiendo Pero te parece que no llegue la tolat Me lo agusto ¡Sí! ¡No! Agustó ni más ¡No! ¡No! ¡Espuera! ¡Espuera! ¡No! 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 No, no me lo agusto tú dijiste que te iba a tomar el no, no, no y eso te va a tomar el soso y esto te va a tomar el soso ¿eh? ay, ay, ay ay no, no, no no, no no, no, no ¡Viva! 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 ¡Vamos, tira! ¡Dios mío! ¡Gania! ¿Agua de la veste está tan fía? ¿Qué? ¿Agua de la veste está tan fía? ¡Sí! ¡Me va la iglesia! ¡Viva! 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 Estoy patiando muy perdón bien aquí con mi familia y la playa obviamente. Pongan que te acabe aquí en los comentarios. A ustedes a donde les gusta ir por la vacación o en el domingo. Y a que tipo de playa les gusta ir a donde les gusta ir. Ponganme las cosas aquí en los comentarios. Y bueno gente, ahorita nos vamos a ver. Bueno gente, le tengo que decir que ya lo vamos de la playa de gente. Esto es un poco triste gente. Pero no importa. Y aquí pasa que yo me divertí mucho tiempo con mi familia. Y bueno gente, ya ahorita volvemos. Y bueno gente, espero que te haya gustado muchísimo este video. Y esto fue así que llegan a más videos, ¿verdad? Tóquenlo a mi canal, que te suscriban a botones. Y también denle muchísimo por muchísimo like este video. Para que mi canal sea creyente con muchísimo amor y muchísimo cariño. Y bueno gente, espero que te haya gustado muchísimo. Y si te suscriban a este video. Y si te suscriban a botones. Y amátelo muchísimo por muchísimos ganas. Y los quiero mucho. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.